...que hay gente. Álvaro, vos también vas ahí? Sí. Ah, bien. ¿Por qué se van para allá? Yo iba a ir, pero que es ese que tiene miedo. ¿En las cámaras ya? ¿Eh? ¿La base zona? Sí, ¿verdad? Porque como que en el suelo no. Como que me siento muy bajo de su nivel. Oye, vean que van a tratar de la cama otra y le van a decir allá que se regresa. Van a ver. Si nos dicen, nos regresamos y ya. Tú no nos estás ayudando, nos vas a cambiar. Hasta lo que no sé cómo le hace daño. Vamos a hacer así. Aquí la armamos. Pero, ve, ve, ve. Ahí sí. A ver, Javier. Cuidado de la pared, no me conviene. Así como estoy, porque si me espanta, no volteo a ver ahí el vergui. ¿Qué me espanto? Que si no los corren a la... Las mujeres nos van a correr los de producción que se regresen otra vez. Bueno, si nos corren, nos regresamos y ya. Sí, sí, sí. No, está bien, está bien. Pero bueno... ¿No hay que cerrar? ¿No hay que cerrar? ¿No hay que cerrar? ¿No hay que cerrar? Otro loco también. ¿Qué le hace? Oh, no te digo, ¿entiendes? No ves la cámara, está casi afuera. Pregúntale, si no hay chance para mí también. Ay, con estos hombres. Pero bueno, unos se fueron al cuarto de las niñas y en el cuarto de los hombres escucharon ruidos extraños en la madrugada. Vean. Yo ya escuché otra vez al gato. ¿En serio? Sí, voy acá. Oye, oye, oye. Sí, sí, escuché. ¿Lo viste? Sí. Sí. No es un gato, es como que... No es un gato. No es un gato. No es un gato. No es un gato. Sí, sí, sí. Es un gato. Sí, sí, sí. ¿Se mueven las copinas? Sí. No, bueno. ¿Qué pasa? Álvalo, álvalo, álvalo. Álvalo. ¡Ahí. No me fue. Ya escuché. ¿Este es tu gato? ¿No me es un gato? No me es un gato. No me es un gato. No, no me es un gato. No, no. Pues para los que buscaron refugio en el cuarto de las mujeres, también hubo sustos porque Esmeralda sintió presencias. Me están poniendo sonidos de terror, es el viento. El viento que sopla. Ay, lo inventes y ahorita apagan la luz. Ay, no, mamá. No, juro que no te vale. Ay, te lo juro que sí. Pero es de miedo. Es que sí, mira, que cuando era un baldío, era un baldío aquí. Y que mataron a una señora entre el cuarto de los hombres y las mujeres, ¿dónde están ahora estos cuartos? Y que ella le baja la luz. ¿Ves? Es ella. Que una mujer había muerto en el cuarto de los hombres y las mujeres. Es una señora. Es una mujer que mataron. ¿ika, mosa? ¿ika? ¿ika? Está emocionante. Marquina. Juanita. Vete, Espíritu Marino. Vete, Espíritu Marino.